Cinco grandísimas lecciones que saco de esa finalísima del Campeonato del Mundo de Fútbol y cinco lecciones que tú mismo te puedes llevar a tu territorio de la música, a nuestro mundo, a nuestro universo musical. Así que comenzamos. Porque de todo se puede aprender y en el fútbol, por supuesto, también hay códigos que dicen muchísimo y que podemos adoptar para rendir, para mejorar en todos los aspectos en este universo musical. La primera gran lección es creer, creer hasta el final. En esa finalísima Argentina se adelanta con un gol, luego mete el segundo gol y Francia no baja los brazos. Francia en un plis-plas empata en un momento dado del partido y se ve de nuevo con opciones. Por eso es importante no arrojar la toalla, por ejemplo, en la música. Cuando la venta de entradas no funcione, cuando la comunidad no te arrope, tienes que seguir creyendo porque cuando crees hasta el final vas a gozar de oportunidades para que las cosas lleguen a buen puerto. Después, el código número dos es, señores, hay que saber sufrir. En todos los aspectos de la vida, pero también en la música hay que saber sufrir. Nos movemos o parece que solo nos encanta a una parte, no a un perfil. Y quizás el más artístico moverse en la parte romántica de la composición, etcétera, etcétera. Pero luego hay una serie de adversidades que nos vamos a encontrar en el camino. Nada es perfecto. Todos los grandes artistas, todas las grandes compañías, todos los grandes negocios que circulan alrededor de la música tienen serias dificultades. Y los que llegan a tener resultados es porque, entre otras cuestiones, están sabiendo gestionar cada una de esas barreras que se les pone en el camino. Por lo tanto, hay que saber sufrir. Y dependiendo del nivel de aguante que tú tengas con respecto al sufrimiento, vas a poder llegar más o menos lejos. Tercer código importante que sacamos de esa finalísima de la Copa del Mundo de Fútbol es el movimiento. No me cansaré de decirlo. Qué importante es no tener seguidores, sino crear un movimiento. Esto es el futuro, el presente más inmediato también en el mundo de la música. Es, en el caso de fútbol, una afición que te arrope hasta el final, que crea en ti hasta el final, que te empuje, que haga ese hype que necesitas en los momentos más delicados. También en la música es importantísimo comenzar a pensar en qué más vale, gente que conecte de verdad contigo en calidad que en cantidad. Más vale tener mil verdaderos seguidores que un millón de seguidores fríos que no te aportan casi absolutamente nada. Por eso es importante pensar más en un movimiento. Personas que se alinean con tu propósito, con tu discurso, que van contigo a muerte y que van a estar siempre en las buenas, en las duras y en las maduras. El código número cuatro de esa final es gestionar la presión. Esto va muy hilado también con los momentos duros y complicados. Hay personas que, ante un agarre de presión, arroja la toalla rápidamente pensando que ya no puede más, que ha perdido. Y esto va también de reforzar la mentalidad. Tenemos que tener una mentalidad de tiburón, porque llegan tiempos de muchísima volatilidad, de muchísimo cambio, de muchísima incertidumbre. Y hay que saber, precisamente, navegar en esa incertidumbre. Te tienes que preparar. Y para ello te recomiendo que inviertas en desarrollo personal, en mentalidad. Hay que saber gestionar la presión. Un consejo que yo te doy para conseguir esto es implementar un sistema de hábitos y dentro de esos hábitos que haya al menos un hábito al día que para ti sea incómodo de realizar, como bañarse en agua muy fría o hacer algún tipo de deporte que te obligue a tensar la cuerda, a sufrir. Y, por último, hay que saber perder y también ganar. Yo, bueno, creo que hubo detalles feos de la selección que ganó, detalles feos de la selección que perdió. Hay que saber perder y ganar. Y en el mundo de la música también hay que tener clase para saber estar en los momentos duros y en los momentos de mayor lucidez. Y esto es lo que hace grande a las personas, sobre todo a las personas. Así que espero que te quedes con estos cinco códigos que para mí me llamaron la atención, que para mí han sido aprendizajes del fútbol, pero que yo los adopto para aplicarlos en mi mundo, que es el tuyo también, entiendo, el de la música, el del emprendimiento musical. Así que ya estás tardando. Por cierto, déjame un comentario si hubo algún que otro código importante que no he mencionado y suscríbete si todavía no lo has hecho a este canal porque voy a seguir subiendo contenidos que para ti van a ser de gran valor.